¡Es la hora de comer! Eliges un trozo de pollo que parece delicioso, pero ¡oh no! Termina en el suelo en vez de en tu boca. Lo agarras rápidamente y te lo comes de todos modos, porque existe la regla de los 5 segundos. Si eres lo bastante rápido, las bacterias dañinas no tendrán tiempo de saltar a tu comida. Pero, ¿es cierto o solo una leyenda urbana? Muchos piensan que esta idea de los 5 segundos nació con el famoso Genghis Khan, fundador y gobernante del imperio mongol. Según la leyenda, si la comida se caía al suelo, en los banquetes se podía comer siempre que Khan lo dijera. Su alimento era supuestamente tan especial que era bueno para cualquiera, cayera donde cayera. En aquella época la gente no sabía nada sobre los molestos microorganismos y cómo podían enfermarnos, así que comer alimentos caídos no se consideraban un tabú. Pensaban que si limpiaban la suciedad visible, ya estaban listos. Y así es como surgió la regla de Khan. ¡Hey! Tal vez solo tenían un sistema inmunitario excepcional. Hablemos ahora de la reina de la televisión culinaria, Julia Child. Mientras preparaba apetitosos platos en su programa The Friend Chef, algunos espectadores afirmaron haber visto cómo se le caía el suelo cordero, pollo o incluso pavo. Pero en realidad lo que había caído al suelo era una tortita de papa. Para divertirse un poco en la cocina, Julia dijo, Siempre puedes recoger lo que se cae. Y si estás solo en la cocina, ¿quién lo va a ver? Así de fácil, la mal recordada historia pasó a formar parte de la cultura popular. En la vida real, cuando la comida se cae al suelo, es como un imán para las bacterias. Ese trozo de pollo está destinado a recoger a algunos pasajeros microbianos no deseados. No puedes desinfectar tu comida como harías con tus manos. En cuanto a la regla de los 5 segundos, no es tan sencilla. Algunos alimentos tienen más posibilidades de sobrevivir después de una caída. Investigadores de la Universidad de Rutgers descubrieron que la humedad, el tipo de superficie y el tiempo de contacto influyen en el grado de contaminación cruzada. Los alimentos con altos niveles de humedad, como una jugosa sandía, son los mayores culpables de la contaminación. Esto significa que atraen más bacterias que cualquier otro alimento. Además, no todos los entornos y superficies son iguales. En el experimento, la alfombra presentaba un índice de transferencia bajo, el acero inoxidable y la madera tenían tasas de transferencia más altas. En un estudio diferente, los investigadores pasaron un hisopo por los suelos de la Universidad de Illinois, en el laboratorio. El pasillo, el dormitorio y la cafetería para ver cuántos organismos podían encontrar. Les sorprendió hallar muy pocos. Probablemente se debía a que la mayoría de las bacterias maliciosas, como la saimonela, la listeria o la E. coli, no pueden sobrevivir sin humedad. Y los suelos estaban todos secos, pero incluso en superficies secas y estériles, los gérmenes se trasladan a las galletas y a las gominolas en menos de 5 segundos. En el caso de algunos alimentos, la transferencia tarda menos de un segundo en iniciarse, así que, después de todo, la regla de los 5 segundos no es válida. Es más bien una leyenda urbana y un truco psicológico que te juega en la mente. Los psicólogos experimentales explican que, a la hora de tomar decisiones, los humanos no siempre hacemos un riguroso análisis de riesgos y beneficios. No, confiamos en los fieles compañeros de nuestro cerebro, llamados heurísticos. Estos pequeños atajos nos ayudan a tomar decisiones a la velocidad de rayo basándonos en la información que tenemos a mano. Sin embargo, a veces, estos atajos pueden llevarnos en la dirección equivocada, como en el caso de los gérmenes. Son pequeños alborotadores invisibles y la comida es real y valiosa. Así que, cuando se te cae un trozo de comida al suelo, por ejemplo, un M&M de cacahuate amarillo, tu cerebro dice, oye, no veo ningún germen, así que debes ser seguro agarrarlo. No todos los alimentos que cayeron al suelo te harán enfermar, pero también depende de ti. Sobre todo en los más pequeños y los más ancianos, puedes ser un poco más frágil y vulnerable. Por eso, es fundamental no contagiarles este dudoso hábito a los niños. Recuerda que los gérmenes siempre están allí, esperando. Otro mito popular relacionado con la alimentación es que los carbohidratos siempre son malos para la salud. En realidad, algunos carbohidratos son bastante importantes porque se convierten en combustible para nuestro cuerpo. Estos carbohidratos complejos se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Son los que mantienen nuestro sistema digestivo contento y nuestro metabolismo a raya. Los verdaderos villanos son los carbohidratos simples. Los fabricantes los añaden a los alimentos procesados en forma de almidones y azúcares. Cuando los engullimos, se convierten rápidamente en azúcar en la sangre y pueden causar todo tipo de estragos. Por ejemplo, subidas repentinas de azúcar en sangre, sensación de hambre en un santiamel y problemas aún más graves. Los carbohidratos buenos están repletos de nutrientes como la fibra y el salvado y además se digieren más despacio y así liberan glucosa gradualmente en la sangre. Para elegir carbohidratos de forma más inteligente, prueba con el pan integral y cambia los refrescos por agua con gas. También puedes intentar el método del plato. Llénalo por la mitad con verduras ricas, en fibra y sin almidón. Reserva una cuarta parte para delicias ricas en almidón, como las papas. Y el último cuarto es para las proteínas. El pescado, las aves, las alubias, los frutos secos, los huevos y las lentejas deberían convertirse en tus nuevos aliados dietéticos. Ahora bien, las frutas y verduras congeladas o enlatadas no son inútiles, como se cuenta. Los estudios han demostrado que los alimentos vegetales congelados, deshidratados, en jugo o enlatados pueden ser tan nutritivos como los frescos. Solo hay que tener cuidado con los ingredientes añadidos, como azúcares, grasas saturadas o sodio. Las altas temperaturas durante el proceso de enlatado pueden hacer que algunas vitaminas, como la C y la B, se vean afectadas. Pero esas vitaminas son sensibles al calor y al aire en general, por lo que podrían desaparecer incluso durante la cocción y el almacenamiento habituales en casa. Algunos alimentos enlatados, como los tomates y el maíz, liberan más antioxidantes cuando se calientan. ¿Has probado alguna vez añadir apio a tu dieta solo porque se supone que comerlo quema más calorías de las que ingieres? Los expertos afirman que los alimentos con calorías negativas no son más que una idea fantástica. Claro que el proceso de masticar y digerir el apio quema algunas calorías, pero no una cantidad significativa. Una buena rama de apio puede contener unas 10 calorías, pero el cuerpo solo utiliza una quinta parte para procesarla, por lo tanto sigue ganando calorías. Por otra parte, es poco probable que sobreviva solo a base de apio, y suele ser una puerta de entrada a alimentos más sabrosos como el queso fresco o la mantequilla de cacahuate. Dímelo a mí. Sin embargo, las frutas y verduras ricas en fibra y agua, como el apio, pueden ser muy útiles para perder peso. Llenan el estómago y aumentan la sensación de saciedad, evitando que te atiborres de más calorías más tarde. Pero no quemarán por arte de magia las calorías que ya has consumido. Algunas personas afirman que ciertos alimentos o bebidas hacen que el cuerpo trabaje más. Por ejemplo, el cuerpo necesita calentar el agua fría hasta alcanzar los 37 grados centígrados. Pero no hay ninguna investigación sólida que apoye la idea de que los bebedores de agua fría queman muchas más calorías, tal vez unas míseras 5 calorías si tienes suerte. La cafeína, la guanina, la taurina y los extractos de té verde se han promocionado por sus propiedades para aumentar el metabolismo. Pero estamos hablando de un pequeño impulso que podría provocar la pérdida de alrededor de 4 kilogramos en un año. Así que parece que la mejor forma de mantener las calorías bajo control es consumir menos de las que se queman con el ejercicio, no solo con la digestión. El agua carbonatada no es peor que su versión sin gas. Cuando el dióxido de carbono y el agua se juntan, reaccionan químicamente para formar un ácido débil llamado ácido carbónico. Hace cosquillas en los mismos receptores nerviosos de la boca que la mostaza. Por eso tienes esa sensación deliciosa y punzante. Aunque el agua carbonatada es un poco ácida, beberla no acidifica todo tu cuerpo. Los riñones y los pulmones se encargan de eliminar el exceso de dióxido de carbono del organismo. Y no es terrible para el esmalte de los dientes. Según un estudio, el agua mineral con gas solo afecta ligeramente al esmalte dental en comparación con el agua sin gas. Y es 100 veces menos perjudicial que un refresco azucarado. Así que mantén tus bebidas burbujeantes sin azúcar y estarás sano y salvo. ¡Gracias!